En este momento les voy a traer la información del nuevo Kia Optima 2019, esperen en segundo la nueva versión. Actualmente rediseñado, este carro esta compuesto con muchas tracciones. Es una parrilla fenomenal. Este carro viene con unos aros 16. Una versión altiláqueta. Es por sacia. Este carro viene todo eléctrico. Hay powerlack, bluetooth, acceso a teléfono, power control, cruiser control. Este carro esta estupendamente. Miren todos los accesorios. Ningún otro Kia en esta versión. Ni tan moderno. Y justificado. Nuevo Kia Optima 2019. Aquí tenemos lo que es radio, media, social media. Para teléfono, bluetooth. Tenemos lo que es una pequeña gaveta aquí para guardar. Osea la registración. Tenemos el roof. Unos cuantos accesorios. Un interior. Fenomenal. Bastante espacioso. Miren. Miren mis piernas. Y vea todo el espacio que le queda hacia atrás. Miren que mallita. Nos trae este nuevo Kia. Aquí atrás. Para guardar tus pertenencias. Miren. Que amplio. Tenemos. Es bastante acogedor. Aquí cabemos 3 o 4 personas. Yo lo veo muy bien. Dentro de mis. Favoritos carros. Esta. Este Kia. Rediseñado. Kia Optima 2019. Versión japonesa. Super, super. Confortable. Aquí caben. Todos los que ustedes quieran. Y tenemos. Aquí caben. Bastante. Particulo. Está super confortable. Nuevo Kia. 2019. BARRETTınish. Esta hoy soy Vault. Adheren. Testa. S bunk. Testa. 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 Ret Stan.